Asfixiar por no pago a EPS buenas, como Sura, Sanitas y Compensar, equivale a expropiarlas, a destruir el sistema, a hacerle un gran daño a los usuarios y también al fisco. Pongamos cuidado en esto. Buenas EPS, como las mencionadas, prestan un servicio mucho mejor que el que prestarían centros de salud del Estado y además cuesta menos. Por favor, aparte del tema ideológico, hay un tema de costos y de calidad. No las expropien, no las asfixien, no las aburran, no le hagan ese daño a los colombianos. ¿Qué es lo que usted dice del tema del sistema de salud y la CPS? Bueno, Colombia está afrontando y está por afrontar un problema gravísimo. Tal vez el principal desarrollo que hubo en los años 70, cuando le dimos una vuelta a las instituciones de este país, fue el sistema de salud. Es un sistema que es de lejos el mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo. El presidente Petro ha logrado deformar eso, tratando de fumar los muertos por accidentes y por violencia y por guerrilla a los muertos que se producen de manera natural y con eso ha producido unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara. Pero eso es falso. El sistema es supremamente bueno y todo el mundo lo reconoce. Ahora, este tema de las CPS lo han descuidado de una manera impresionante. Están buscando que el sistema se colapse y los colombianos se van a quedar todos, todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud. Y es para allá para donde van y ellos no miden consecuencias. Ellos no se dan cuenta que no tienen con quién administrar ese sistema, que ellos no son dueños de las CPS, que no se las pueden tomar a la brava y que un sistema, un país como Colombia, con un sistema de salud colapsado, es un verdadero desastre. ¿Para dónde va todo? ¿Qué va a terminar pasando? Pues yo, francamente, si el gobierno no toma decisiones pronto y no habla pronto y no llega a acuerdos pronto, no tengo dudas de que un sistema de salud como el colombiano colapsado va a tener resultados devastadores sobre la vida social de los colombianos. ¿Qué es lo que usted pide? Pues por lo menos que se sientan a hablar, que se sientan a buscar soluciones, que no se crucen de brazos diciendo, no, eso no. Entonces, el presidente cree que se puede tomar las CPS y ya que él preste el servicio. No tiene con quién, no tiene cómo, no tiene la plata, él no es dueño de las CPS. Eso es lo que pasa, es que él cree que las CPS se las puede coger. No, no, no. Las tiene que comprar, las tiene que administrar, él no sabe de eso. Y la gente que los rodea no tampoco sabe.